No, amigo. No, amigo. No, amigo. No, amigo. Efectivamente, hemos visto ventas, hasta rentas de lo que son sombrillas, camastros, sillas, mesas. O sea, ahí sí, para que vean, ahí sí se ha incrementado eso sin haberlo regulado. Entonces, sí tiene que, ahí el área de fiscales, porque es esa parte, nosotros como comité no lo vemos, o sea, no supervisamos esa parte. Quien lo debe de supervisar es tesorería a través del área de fiscales. Tendrá que, específicamente los fines de semana, lo hemos estado observando muy bien, que ese tipo de actividad se ha estado dando sin permiso. Hay que decirlo, no tienen el permiso adecuado porque todo eso, vuelvo a repetirlo, pasa por comité. Y su servidor, pues, es secretario técnico de este comité. Y bueno, por lo pronto no hemos ni sesionado para tener una actividad así como para autorizarlo. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.